Amigo Javier Tamez, ¿cómo estás tú? Te saludamos con mucho afecto. René, Javier, José, Ramiro, compadre. Y yo soy Lúpez Parza y queremos decirle que es el comediante número uno de aquí de la Unión Americana. El comediante del pueblo. Un abrazote grande de parte de tus amigos de... ¡Bronco! Arriba en los arroyos y Montemorelos.